Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Esta semana vamos a hablar de este libro de Robert Harris, Faderland. Es un libro que está traducido al castellano y que se puede encontrar fácilmente. Tiene el mismo título, juraría. Si no es así, pues bueno, podéis dejarme comentarios de odio. Bueno, es un libro de historia alternativa que se publicó en 1992 y se sitúa en 1964 en un mundo en el que la Segunda Guerra Mundial fue ganada por los nazis. Que es lo... bueno, historia alternativa por eso, ¿no? Porque han ganado los nazis. O sea, qué futuro más bonito. Y precisamente por la temática de la que va, se la dedico a mi amigo David, que había hecho una apuesta con él de si se lo dedicaría o no. Aunque él no sabe qué libro es, así que espero que lo estés viendo. Bueno, en este mundo, Berlín es la capital de una gran parte de Europa que incluye Rusia y la mayor parte de los países eslavos. Que han sido anexados al Tercer Reich y el resto de Europa depende en su mayor parte de los alemanes. Ya que el marco alemán es la moneda común y además el alemán es la segunda lengua después de que se firmase el Tratado de Roma para la paz. Para finalizar la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en el libro viene un mapa de la Europa que está controlada por los nazis. Que es este. Como veis, los países del sur pues están libres. En España, por supuesto, está gobernando Franco, que es amigo de Hitler, por supuesto. Pero todos los países del este, Rusia y por supuesto Berlín forman parte del Tercer Reich. En Berlín todo está hecho a gran escala para que sea más grande que las grandes obras de Occidente, sobre todo, de las grandes obras de la arquitectura del resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, el Reichstag es X veces más grande que el Capitolio. O sea, el techo es X veces más alto que en el Capitolio. Después hay un arco de triunfo gigante en la calle que lleva el Reichstag. Que es X veces más larga que los Champs-Élysées en París. Y el arco de triunfo es X veces más grande que el arco de triunfo también de París. O sea, todo tiene que ser más grande que el resto de los países para demostrar la superioridad de la raza aria. Que para eso están y para eso han aniquilado al resto de las razas. Bueno. Es un libro que está escrito en tercera persona, aunque la acción sigue siempre al protagonista. Que es un detective del Cripo. Que el Cripo es el criminal polizai, que es la policía criminal. Y que este detective, como veremos, no está muy acorde con el régimen nazi. Y eso, bueno, más que con el régimen nazi, con sus ideales. Con el régimen también, por supuesto, porque son dos cosas que van enlazadas. Pero eso no es bueno para su salud, como os podéis imaginar. Como no lo es en cualquier otra dictadura. La acción transcurre, de hecho, solamente en seis días. Que son los seis días anteriores al Führerstag. O sea, el día del Führer. Y van del 14 de abril al 19 de abril. Y concretamente ese año, que es 1964, es el 75 aniversario de Hitler. Es un libro de detectives que engancha. La acción sigue ahí. Perdón. Está muy bien escrito. Y la trama avanza rápido. Precisamente porque el protagonista va descubriendo cosas y tiene muchísima acción. Y por lo tanto es fácil de leer y rápido. Pese que la letra es muy enana. No sé qué pasa en los libros que leo últimamente que la letra siempre es muy pequeña. O sea, quizás es que quieren poner a prueba mi operación de los ojos y dejarme ciega otra vez. No lo sé. Pero bueno, la cosa es que es fácil de conectar con el protagonista y su forma crítica de pensar con el régimen nazi. Acabaréis de ver que la cámara se ha movido porque mi otra perra está tirada en el suelo y está tocando el trípode. Lo siento. Pero no puedo hacerle nada porque ¿qué voy a hacer con este ser gigante que anda por las profundidades? Pero bueno. El protagonista, como os decía, es un detective de la Cripo. Se llama Xavier March. Y aunque en realidad, porque es muy gracioso, no sé si realmente llego a ver esta clasificación. Me imagino que sí. Pero hay como seis clasificaciones de las personas. Entonces, los arios, o sea, los que tienen derechos, están del grupo 1 al 3. El 4, pues ya empiezan a ser infrahumanos, pero pueden trabajar como esclavos para los arios. Y el 5 y el 6, pues desaparecen misteriosamente sin que nadie sepa dónde van. En ese campo están los judíos, los homosexuales y todas estas cosas feas que no les gustan a los nazis. Aunque nosotros los veamos como cosas completamente normales porque, por supuesto, son seres humanos como todo el mundo. La cuestión es que Xavier March, pese a ser un hombre del primer grupo, o sea, un ario ario, cumple su cráneo, cumple todas las características necesarias para ser catalogado como ario, es la vergüenza de las SS porque, bueno, la criminal poli-chai, por supuesto, está anexada, forma parte de las SS, porque está catalogado como asocial. Quiere decir esto de asocial que si bien activamente no hace nada contra el régimen, no muestra el apego que debería demostrar para el régimen. Es decir, no forma parte de las 50.000 organizaciones nazis que existen, o sea, tampoco participa de los eventos en grupo, que vete a saber tú qué son, o sea, qué harán los nazis cuando se juntan. Pero la cuestión es que eso lo hace sospechoso a los ojos de la Gestapo, del régimen nazi, y tiene una carpeta gigante abierta sobre él y de las cosas feas que hace. Y allí, pues, hay denuncias de su exmujer, incluso de su hijo, que dice que no demuestra la alegría que debería de demostrar por el hecho de que ya ha empezado a participar con las prejuventudes nazis, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, pero no son las juventudes hitlerianas, sino que es el grupo que hay antes a partir de los 10 años. Y que cuando se lo dice, pues, me dice, vale, o sea, porque está pensando, ya me están robando a mi hijo, porque lo que dice que hace, y es lo que hacen todos los regímenes de este tipo, ¿no? O sea, que le lavan el cerebro a su hijo para que su hijo se sienta, o sea, sienta más lealtad hacia el Estado que hacia su propio padre, y por eso incluso el hijo le pone una denuncia a su padre por no demostrar el entusiasmo debido al nazismo. El 14 de abril, seis días antes del Führerstag, llaman a la central del Cripo para avisar de que ha aparecido un cadáver en el Haffel, que es como el Haffel, es como una zona de bosque que hay a las afueras de Berlín, y hay un lago gigante, que no sé si ese es el lago, el lago precisamente se llama Haffel, no tengo ni idea de geografía berlinesa, lo siento, pero la cuestión es que ha aparecido un cadáver llevado por las aguas en el Haffel, que no pueden identificar. Entonces, él va allí a investigar para hacer el levantamiento del cadáver, y llega a la conclusión de que, estando donde está, solamente ha podido venir de una isla que hay en el centro del Lago, que es donde viven la gente que tiene más dinero y que está más alto en el partido nazi. Claro, aunque el cadáver está únicamente con bañador y sin nada que lo identifique, al ir investigando descubre que se trata de Josef Buller, que es un nazi de alto rango de los inicios de Hitler. Y cuando digo de los inicios de Hitler, es de cuando Hitler empezó a hacer su ruta de carretera para lavar el cerebro de la gente para que se anexasen a sus ideas, o sea, en ese momento ni siquiera tenía poder. Y este señor, que era un abogado, pues se subió al carro, y además existió de verdad este hombre, porque muchos de los personajes que salen en este libro son nazis de alto rango que existieron de verdad, por supuesto. El protagonista no, pero la gente que investiga y los que están al mando de las diferentes organizaciones son los que estaban al mando de verdad durante el régimen nacional socialista, y por lo tanto existieron de verdad. La cosa está es que a medida que va investigando, o sea, cuando se descubre la identidad de Josef Buller, él se da cuenta de que no se trata de un suicidio, ni se trata de un accidente, sino que parece ser que es un asesinato que aparenta ser un accidente, y que además varios altos rangos del partido están siendo asesinados fingiendo suicidios, actos de locos, o incluso accidentes y ataques terroristas, porque por supuesto, este régimen no es un régimen ideal en el que todo funciona súper bien, o sea, los polacos, todos los países del este, los rusos, tienen diferentes guerrillas que hacen y dan diferentes ataques a los nazis como es normal, o sea, no se van a dejar allí matar y ser clavos gratuitamente, ¿no? La cuestión es que cuando se descubre la identidad de Josef Buller, interviene en la Gestapo y reclama la jurisdicción del asesinato y como March sigue investigando, pues la acaban deteniendo y parece que va a desaparecer allí entre los sótanos de la Gestapo, pero por suerte el jefe del Cripo, del criminal policial, hace que lo liberen y le pide que siga investigando. Claro, a medida que va investigando, descubre que aparentemente es precisamente la Gestapo dirigida por Heydrich, que aquí no está muerto porque Heydrich murió durante los años 30, o sea, no llegó... bueno, ya estaba en lo más alto de la arquitectura nazi, pero lo asesinaron antes de que pudiese hacer muchas más cosas, por suerte, pero bueno. Y que es la Gestapo dirigida por Heydrich y ejecutando las órdenes su carnicero Globovnik, quien está haciendo estos asesinatos. Claro, ¿qué pasa? Que a medida que va investigando descubre que todo tiene a ver con una especie de conspiración relacionada con algo que hicieron los nazis al inicio de la... bueno, durante la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, y que no contó a la población y que no ha llegado a contar, y que precisamente estas personas que van muriendo son las que están relacionadas con esto, con la toma de decisión, para que la población alemana no lo llegue a saber nunca. Durante la investigación, pues, conocerá a una periodista americana, Charlie, que en realidad es descendente de alemanes, por lo que habla perfectamente el alemán, y junto a ella irán desenredando todo esto y viendo de qué va. Iba a decir de qué iba realmente la conspiración, porque en realidad se sabe más o menos a la mitad del libro, y supongo que desde el principio te imaginas lo que es, pero bueno, es que sería quitarle la gracia al asunto, y por lo tanto prefiero no hacerlo, pero bueno, es un libro que si bien yo cuando me lo empecé a leer, no es que me decepcionase, pero me esperaba que no que fuese detective, sino que desarrollasen más este mundo alternativo en el que los nazis han ganado la guerra, y a ver qué puntos de diferencia tendría con el libro de Philip K. Dick, The Man in the High Castle, del que han hecho una serie en Amazon, que bueno, está bastante bien, solamente coge las ideas principales del libro, pero no se ve todo esto, aunque aún así es un libro que está, como os digo, es un libro que está muy bien escrito, y se ve cómo funciona la mentalidad de la población en los regímenes dictatoriales, porque realmente, o sea, cuando hay ideas muy extremas, no es que toda la población siga estas ideas, sino que hay un pequeño porcentaje de la población, pongamos un 15%, que realmente cree en lo que está haciendo, otro 15%, que no comparte para nada esas ideas, y activamente intenta cambiar las cosas a través de ataques terroristas, como efectivamente sufre el régimen en este libro, y luego está la mayor parte de la población, que es el 70%, claro, de esta mayor parte de la población, ¿qué pasa? Pues una parte, la mitad pongamos, realmente sigue lo que les dice el partido, y lo que les dice el gobierno que tiene que hacer, porque tiene miedo de lo que les puede pasar a ellos, pero no porque compartan estos ideales realmente, o sea, si son gente que se pusiesen a examinar lo que están diciendo y lo que están pensando, probablemente no compartirían la mayor parte de lo que están haciendo, o lo que están diciendo, o se arrepentirían de sus acciones si viesen las consecuencias que tienen posteriormente. Y luego está otro porcentaje de esta gran masa que realmente no hace nada ni para una cosa ni para la otra, que tiene claro que no comparte las ideas del régimen, como el protagonista de este libro, pero que no tiene la fuerza, la voluntad necesaria para luchar activamente contra él. Bueno, no digo que sean estos porcentajes exactos, pero yo creo que sí que la población se puede dividir en estos cuatro grupos principales, por supuesto que hay subgrupos en estos, y además también se ve que como ya lleva bastantes, bueno, unas tres décadas de régimen, ya se ve por ejemplo como la juventud, o sea, los adolescentes ya empiezan a tener otro tipo de tendencias, que escuchan música prohibida, leen libros prohibidos, intentan escuchar la radio americana, o sea, que ya se empieza a revelar, o sea, por eso normalmente este tipo de sistemas no son sistemas que durarán toda la vida, porque siempre surgirán nuevas ideas, la cuestión es si estas nuevas ideas tendrán el poder suficiente para cambiar la situación. Y bueno, después de este rollo, pues voy a dar esto por finalizado, y espero que os haya gustado, si es así, dadle al like, si no está suscrito, suscribíos, si os ha gustado, pues dadle un like, yo que sé, o dejad un mensaje, pero espero que nos veáis la próxima semana.